Hola a todos y todas, hoy os tengo una review, en este caso es de este libro, que ya es para el asesino del hacha, de Roy Celestine, de Alianza Editorial, es tapa blanda, tiene 474 páginas, y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Nuevo Orleans, 1919, un peculiar asesino en serie que mata con un hacha siempre al terror en la capital del jazz. Perseguido e investigado por hasta tres personas distintas, el asesino lanza un peculiar desafío a todos los habitantes de la ciudad a través de la prensa. Os suena jazz en sus casas el martes a las 12 y cuarto de la noche, os se arriesgan a ser sus siguientes víctimas. Y todo ello cuando el cielo se va oscureciendo y una gran tempestad amenaza con anegar la ciudad. Bueno, es un libro que me ha encantado, ya conocía el personaje, lo había conocido por una de las temporadas de American Horror Story, que es una serie que me encanta, que estoy viendo yo en la quinta temporada. Y bueno, pues quería saber más de este personaje, vi el libro y pues decidí adquirirlo, regálaselo para una persona y que luego esa persona me lo dejara. Tiene los personajes muy bien desarrollados, sí que es verdad que como hay tantos, hay cierto momento que te puedes llegar a descentrar y no saber quién es quién, pero al momento ya te encuentras porque te va dando muchas pistas. Y bueno, no sabes quién es el asesino del hacha prácticamente hasta el final del libro, creo que las últimas 50 páginas aproximadamente. Tampoco sabrás qué pasa al final con algunos personajes y eso es lo que me encanta. Además el autor nos va llevando por donde él quiere y nos vamos enterando, desganando historia de los personajes poco a poco. Además cada personaje tiene una historia particular bastante dura y hay una escena del final en la que una persona muere, no voy a decir quién es, pero que me ha parecido muy dura también. Y es un libro que les recomiendo a todo el mundo, que les guste este tipo de thrillers, suspenses y demás. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.